Si tú llegaras de la nada a parecer Yo dejaría todo el tiempo atrás Si te llegara a tocar No habría más tristeza Si tú llegaras de la nada a parecer Transformaría mi ambición en ti Solo tú puedes hacer Que vuelva mi inocencia No quiero volver atrás A sentirte tonta soledad Si aparecieras tú Si me quisieras tú Si me buscaras tú Somos igual Después de tanto esperar Podremos descansar No quiero volver atrás A sentirte tonta, soledad Si aparecieras tú Si me quisieras tú Si me buscaras tú ¿Cómo lo hago yo? Sería canción de dos Si aparecieras tú Si me quisieras tú Si me buscaras tú ¿Cómo lo hago yo? Sería canción de dos Si me buscaras tú ¿Cómo lo hago yo? Sería canción de dos Muchísimas gracias, buenas tardes ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? ¿Bien de verdad? En serio, una agüita a ver si la están pasando bien A ver Eso, eso, así me gusta, así me gusta Oye, la verdad que este aplauso Yo se lo voy a dar a ustedes Así que con su permiso Porque Gracias a ustedes Y todos los que están allá en su casa Viendo esta transmisión Se hace posible año tras año Esta labor tan linda y tan bella Como es la Teletón Allá me dijeron que los teléfonos están Sonando Muy poquito Así que tenemos que hacer que esos teléfonos Suenen, suenen y suenen Recuerden que no importa la cantidad que ustedes donen Sino Que lo hagan con el corazón No importa si es un centavo No importa Pero lo que importa realmente Es que lo hagan con el corazón Y que donen un poquito para esos niños que tanto lo necesitan Recuerden también y siempre Que ningún hombre se enaltece tanto Como cuando se inclina a ayudar a un niño Ahora Siguiendo con la música Voy a cantarles Mi segundo corte Con Que tuve el placer de grabar con dos amigos Que ya pasaron por aquí en esta madrugada Con Alejandro Lagrota Y con Ingrid de casa El tema se llama Solo Contigo Y dice así Desde que te vi no tengo que buscar En otra persona Ya no tengas miedo a la soledad Ya no tengas miedo a la soledad Quédate ahora No temas No dudes No dudes Toda mi atención La tengo en ti No temas No dudes Borra todo lo que te confunde Contigo Contigo Quiero estar solo contigo Quiero estar solo contigo Todo lo que soy contigo Se vuelve verdad Todo lo que vivas quiero estar contigo Quiero estar allí Y acompañarte A acompañarte A acompañarte Que hay fidelidad en el amor Yo voy A demostrarte A demostrarte A demostrarte No dudo No temo Todo mi corazón Todo mi corazón Pertenece a ti Te pertenece a ti No dudo No temo Ya no existe lo que me confunde Contigo Quiero estar solo contigo Todo lo que soy contigo Todo lo que soy contigo Se vuelve verdad Se vuelve verdad Se vuelve verdad Se vuelve verdad Contigo Contigo Quiero estar solo contigo Todo lo que soy contigo Se vuelve verdad Desde que te vi no tengo que buscar En otra persona Dios me lo bendiga Un aplauso para Manuel Corredera La verdad es que...